Partieron, el elegido en la delantera, segundo frágil recuerdo, tercero anda Saberbos en el cuarto y pasa al tercero apuesta fuerte, culo de los 900 por el centro, frágil recuerdo, pasa al primer lugar, segundo queda apuesta fuerte, tercero el elegido, cuarto anda Saberbos, quinto es clasificado, sexto Kuki, séptimo soñar, soñar, octavo por el centro, Raya Tiger, noveno por fuera, Talca París, último Black Panther entrando a tierra derecha, mantiene el primer lugar, frágil recuerdo, ale ventaja sobre apuesta fuerte, tercero por fuera anda Saberbos, en el cuarto es clasificado, quinto el elegido, los 400, mantiene frágil recuerdo el primer lugar, segundo apuesta fuerte, tercero anda Saberbos, cuarto soñar, soñar, este al segundo lugar, cuarto el elegido, quinto Kuki por el lado interior, por fuera es clasificado, 200 metros finales, soñar, soñar, pasó al primer lugar, segundo frágil recuerdo, tercero el elegido, cuarto es clasificado, este al tercer lugar, soñar, soñar, mantiene el primer lugar, con dos cuerpos, segundo frágil recuerdo, tercero es clasificado, cuarto el elegido, siempre ocho al cuarto lugar y gana soñar, soñar, segundo queda frágil recuerdo, tercero queda siempre ocho, después viene el clasificado, las últimas ubicaciones, queda anda Saberbos, Roger Tiger, Talca París, en el cuarto es clasificado, quinto el elegido, los 400, mantiene frágil recuerdo el primer lugar, segundo apuesta fuerte, tercero anda Saberbos, cuarto soñar, soñar, este al segundo lugar, cuarto el elegido, quinto Kuki por el lado interior, por fuera es clasificado, 200 metros finales, soñar, soñar, pasó al primer lugar, segundo frágil recuerdo, tercero el elegido, cuarto es clasificado, este al tercer lugar, soñar, soñar, mantiene el primer lugar, con dos cuerpos, segundo frágil recuerdo, tercero es clasificado, cuarto el elegido, siempre ocho al cuarto lugar y gana soñar, soñar, segundo queda frágil recuerdo, tercero queda siempre ocho, después viene el clasificado, las últimas ubicaciones, queda anda Saberbos, Roger Tiger, Talca París.